Una completa muestra de algunos de los aspectos más destacados de la ciudad de Iquique en sus 139 años de historia, desde que las tropas chilenas la incorporaron al territorio nacional, se montó en el Paseo Baquedano el sábado pasado, lo que llamó poderosamente la atención de la comunidad. Es familiar, la cantidad de gente que ha venido es mucha más, la que iría a un concierto, hay un contenido detrás de esto, que tiene que ver con la comunidad, con el tejido social, con lo que es Iquique en sus barrios, el deporte, la historia. Me parece una excelente iniciativa de parte de la municipalidad poder dejar de lado un poco esta cultura del espectáculo y apropiarse del espacio público, hacer comunidad, revertir el tejido social, así que todas mis felicitaciones para el municipio. La idea del municipio de Iquique fue instalar una serie de estaciones temáticas en el Paseo Baquedano, donde destacaron la historia, el patrimonio, las comunidades, los migrantes y también el futuro. Contentos por la participación ciudadana, contentos porque fue muy bien recibida por la comunidad, de hecho ya el alcalde instruyó para seguir generando este tipo de activaciones, quizás no es tan grande, pero convocar a la ciudad al Iquiqueño a que se haga parte y nos tomemos los espacios públicos con cultura, con deporte, con educación. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el rol que juegan las comunidades de inmigrantes en nuestra ciudad y su plena incorporación a la vida cotidiana. Y me sorprendió muchísimo la expresión de los inmigrantes, que ya están aquí con toda su cultura, demostrando que Iquique como siempre lo ha sido, ha sido una ciudad que ha integrado muchas nacionalidades. Su vocación es la multiculturalidad, es una ciudad cosmopolita y por eso el municipio lo reconoce y lo pone en valor y lo visibiliza ante todos los ciudadanos. Algunas organizaciones comunitarias de escasa visibilidad pública, como la que reúne a los amantes de los autos antiguos, pudieron presentar su trabajo a la ciudadanía. Bueno, esto nació hace muchos años atrás, ya con gente iquiqueña, neta, de corazón, que tenía sus autos guardados en las casas, la idea era sacarlos a la calle y mostrarle a la comunidad que estos autos aún existen, que aún pueden andar, que aún tienen vida. La actividad que llenó de vida el Paseo Baquedano se inició al mediodía del sábado y culminó pasada la medianoche, lo que a juicio de algunos fue muy poco tiempo para aquilatar lo expuesto. Es que es muy poco tiempo, un día sábado, solamente en la tarde, hasta un ratito más, nueve de la noche, para ver tantas cosas bonitas, la historia de Iquique completa, es muy poco tiempo y mucha gente no sabe. Así festejó el municipio la instalación de la primera junta de administración de la ciudad el 25 de noviembre de 1879, hito histórico que marca el inicio del Iquique chileno.